Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Buenas noches queridos amigos, un viernes más estamos aquí para presentarles a un invitado nuevo, en este caso este invitado tiene unas connotaciones muy especiales dadas las fechas que estamos acercándonos, estamos en cuaresma y la Semana Santa, por dos motivos muy importantes, el primero porque es una persona que se dedica a la talla y es un artista de la imaginería, no sé si lo he dicho bien, y luego porque está vinculado de una forma muy directa y con pasión a las hermandades, en este caso a su hermandad que es el mayor dolor. Yo con eso tengo el gusto hoy de invitar y presentaros a mi amigo Pinky, Pinky ¿cómo estás? Hola Paco, muchas gracias. Para que no, todo el mundo no tengo dos cambios, Miguel Ángel Jiménez, pero por Pinky te conocen todo el mundo, todo el mundo. Es para mí un orgullo sobre todo porque estamos llegando a unas fechas donde el tema de las cofradías, de las hermandades que representan, digamos un valor intrínseco en nuestra cultura freguense, ¿no? Sí. Y que personas como vosotros, que mantenéis todavía vivo ese espíritu de llevar a cabo, que no se pierda esa tradición, ¿no? Hombre, yo siempre digo que es un legado, es un legado, yo personalmente lo tomo así porque es un legado que a mí me hicieron mi padre, especialmente mi padre, porque también era un cofrade, estaba metido en muchos fregados. Pero aparte de mi padre, esto viene de antes, ¿no? Las hermandades, aparte de ser lo que es, que es un movimiento vivo y constante, ¿no? También tienen otra vertiente que es el mantener unas tradiciones y unas raíces, ¿no? Y eso creo que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Los pueblos y la idiosincrasia de cada pueblo, de su gente, viene muy vincular a todo lo que es la tradición también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mantener y entre todos intentar mantener ese legado que a ellos tanto trabajo les costó, que a ellos nos lo han puesto en nuestras manos y nuestra misión está dejarlo en las manos de nuestros hijos y ya a ver si ellos pueden seguir con esto. ¿Tú no crees que cuando llegan las fiestas estas como la cuarema y la semana santa y los domingos de mayo, todo lo que vincula mucho a la idiosincrasia de Briego, hay gente diagnóstica, hay gente que no está vinculada a religión, pero sin embargo la reciben con satisfacción, es más, yo he estado en Madrid, yo soy migrante y hemos hablado de las hermandades del nazareno, de la columna, de las soledades, de las clásicas que había en aquella época y era gente que a lo más luego no se vinculaban, pero se sentían como orgullosos, tal vez sería eso la finalidad de la hermandad. Es la vertiente que te digo, aparte de la principal función de una hermandad está claro que está vinculada a los religiosos y pertenecemos a la iglesia, luego después la segunda pata es la misión social de esa hermandad en el pueblo y luego después está la misión cultural también en el pueblo, ¿no? Y es la actividad... Conteja el patrimonio... Claro, el patrimonio... De hecho priego, el turismo de priego de que vive. ¿Del patrimonio...? Casi todo es el patrimonio... La iglesia... La iglesia, del barroco, de estos, hombre, de los monumentos que tenemos, de las calles, de nuestros... Perdón. Pero mucha fuerza tiene el patrimonio de la iglesia y en priego, gran parte de esa iglesia se ha mantenido gracias a las hermandades. Vosotros estáis en cierto modo, digamos, vinculados a ese culto religioso, por supuesto, ¿no? Evidentemente para estar en una hermandad y ser un cargo representativo como tú, que eres hermano mayor de una hermandad, pues tienes que tener un compromiso con la iglesia, ¿no? Pero hay mucha diferencia, hay mucha lejanía entre, por ejemplo, los obispados, que tienen como un control, así, muy grande sobre la hermandad y la hermandad en sí, en su trabajo diario. No, no hay mucha diferencia. Vamos a ver, problema, no problema, sino tiranteses, toda la vida han existido, ¿no? Desde que empezaron las hermandades, la historia de las hermandades, y sobre todo en Andalucía, por la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Viene marcada por tiranteses, con la iglesia, de hecho, las primeras casas de hermandad que se hicieron en Andalucía, las primeras y una de ellas fue, creo que, yo creo que fue Sevilla, una de las primeras, viene por evitar el poder de la iglesia sobre las hermandades. Entonces, no llegaban a acuerdos, entonces, las hermandades, sin ningún tipo de interés. Es que, claro, las hermandades... Mantenéis, mantenéis, los templos, mantenéis la... Sí, sí, sí. Tú ten en cuenta que las hermandades provienen casi todas, te hablo de las antiguas, ¿no? De gremios, estaban los gremios de los panaderos, los gremios de los hortelanos, el gremio de estos, eran los que fundaban, claro, los cultidores, el que empleo estaba la del buen suceso, que estábamos vinculados a la seda, al trabajo de la seda-empriego. Entonces, ellos colegaban su cofradía y, en parte, era para vivir ellos. Aparte de la religiosidad, también era como un medio de vida. Si le hacía falta algo a alguien... Se apoyaban, se apoyaban. Claro, que a fulanico... Oye, que fulanico lo estaba pasando regular. Un PC sindicato. Sí, podía ser. Sindicato religioso. Sindicato religioso y siempre con una vocación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que ya te digo, desde el principio había tirantesas porque, claro, la iglesia quería mandar cuando aquellos se veían que las hermandades cogían bujanza, ¿no? Pues la iglesia quería controlar aquello para que aquellos no se desmadraran, no se fuera de madre, ¿no? Y las hermandades, algunas sí, y otras decían, oye, pues yo me voy a hacer mi casa hermandad, ya me salgo de la iglesia y hago mi casa hermandad. Y dentro de mi casa hermandad están mis imágenes, que no son las casas hermandad como a lo mejor aquí las conocemos, ¿no? Sí, sí. Yo quiero que nuestros amigos, los que están viendo ahora nuestro programa, que vean ese perfil humano tuyo, ¿no? Vestido de hebreo con mi cintica, por la calle Río con mi palma, con mi padre cogido de la mano. Y mis primeros recuerdos son esos. Luego yo siempre decía, es verdad que he sido un tío que le ha gustado mucho la Semana Santa, tanto por el movimiento cultural como por, luego ya además mayor, por oficio, ¿no? Pero yo empecé, no tendría ni 14, 15 años, y ya era secretario de la hermandad, de la antigua hermandad del Carmen. Sí, sí. Que canta la hermandad del Carmen aquí, pues, sacaba en procesión y todo. Y yo me acuerdo que mi amigo Rafael, Rafael... Ay, ahora se me ha ido la pellizada. González. Sí, vamos. Rafael González. Calabré. Raffi Calabré. O Raffi Calabré. Raffi Calabré, Carullo es el cullado. Pero Raffi fue hermano, y él llevaba una banda de cornetas y tambores, que había en aquellos tiempos, la banda de cornetas y tambores de Carmen. Que le gusta mucho eso, ¿eh? Sí, y claro, y él salió de hermano mayor hoy, oye, ya ves tú, tiró de chavalillo. Te estoy hablando que tenía 14, 15 años, ¿no? Y luego después perteneció a hermandades como la Columna, que ha sido el mayordomo de la Virgen, de la Esperanza, y fundemos, refundemos junto con Paco Zurita, y se refundó la banda antigua de la Olechuga, la que se conocía como la Olechuga, ¿no? La banda de la Columna de cornetas y tambores. Sí, ya tenía actividad intensa desde los 14 años de Carmen. Sí, sí. Y luego ya después mi hermandad, que se parió. Es que ahí es donde yo quería llegar, porque tú has sido uno de los fundadores. Esa hermandad con Mateo, que era tu mentor y tu maestro. Y mi maestro. Exacto. Que sigues todavía en la trayectoria de él, porque tu trabajo sigue siendo ese. Sí, sí, sí. De la talla, de las imágenes, que no sé cómo está ese sector, que ahora me lo vas a contar. Bueno, de pronto, siquiera hablamos, sí. Siquiera es para cantar esa etapa, no ahora que estamos hablando de semana. En aquel proyecto del Mayor Dolor, que nada se lo imaginaba, además había utilizado un paso sevillano, pues normalmente en pliego siempre son de malagueños. De paso malagueños, un paso de horquillero. Total en el hombro. Y en este caso metiste en hacer un paso sevillano, que sin duda es espectacular. ¿Cómo fue aquello? Aquello fue una locura. Aquello fue una locura, pero... Estamos hablando del año 90, 90. Antes del 80 y... 87 se empezó a darle forma y a fraguar. Sí, porque además nosotros éramos un grupo, estábamos en el taller, íbamos, ni sé esto, yo estaba como aprendí allí en el taller, estaba Fernandito, estábamos... Luego llegaba, pobre tico mío, pues sí, luego llegaba, pero un taller era un taller con mucha vida, mucha vida, eso sea, porque allí llegaba la gente, en la calle... ¿Carmela también se iba por allí? ¿Carmela me dices ahí? Hombre, por supuesto, Carmela era, porque Carmela era, aparte de íntima amiga de Niceto, era vecina, como acá es que dice, Carmela era cada dos por tres. Su paseíto era pasar por allí y se sentaba, me acuerdo perfectamente, la silla Tanea, que había la entrada, y mientras nosotros estábamos tallando y estábamos... Otro que estaba allí todos los días, Vicente Luque, lo tengo perfectamente grabado además, con su ducado, ¿sabes? Y su... bien peinado como iba el tío siempre, ¿sabes? Y era otro, Anacleto, otro que llegaba por allí, y luego después, gente de priego, 20.000, es que aquello era una puerta abierta, hasta allá parecía que estabas trabajando en la calle. ¿En el sitio que estabais? Claro. En el sitio emblemático. Y aquello, cada persona que pasaba, como las puertas estaban abiertas, asomaban... ¿Eh? ¿Cómo vais? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué esto? Y después de una Semana Santa, ya te digo, el grupo que es un grupillo que nos formaba, nosotros arreglábamos el paso de Jesús en la columna, se le ponían los retablos, se adornaba la esperanza, ayudábamos a la pollinica cuando nos llamaban, se... acudían mucho a las hermandades. Diversificado en todas las hermandades. Sí, 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 y se... Hombre, teníamos un... vamos, Niceto, Niceto tiraba mucho para la columna, yo ya te digo que yo también por familia, mi hermano ha sido columnario toda la vida, y yo también he sido columnario, sigo siendo columnario, y entonces también los retablos, hacen noticias. ¿Tienes que hablas de esas cosas? No, porque... Es una broma, es una broma. Hay que, vamos a ver, cada uno en su casa tiene lo que ha vivido, ¿no? Y yo estoy muy orgullo, ya te he dicho que he sido camarero de la Virgen de la Esperanza durante muchos años también. Y claro, llegó aquella Semana Santa del 87, ¿me acuerdo? Y en la Menfi, ¿me acuerdas el patio de la Menfi? Yo no sé por qué, no sé si fue un domingo de ramos, yo creo que fue el domingo de ramos por la tarde, que habíamos quedado para tomar un café, y estábamos todos con una cara destrozado, reventado, de haber estado currando toda la Semana Santa, y yo no sé si fue Vicente, yo creo que fue Vicente, dice, hay que ver, dice, la fecha de curra es que nos metemos todos los años para todos, para los demás, y nosotros no tenemos una hermandad, entonces, hombre, tenemos, hombre, la columna, el otro decía yo, el nazareno, sí, pero una hermandad nuestra, que la vivamos todos, y que la queramos todos, y a nuestro gusto, y aquello fue el boom, aquello rompió en la cabeza de todo, hizo ¡prac! Fue un estallido de entusiasmo. De entusiasmo, sí, y a partir de ese día, oye, que empecemos a dar... ¿Y cómo se configuró aquello? ¿Cómo pensaste en el titular, sobre todo en el Mayor Dolor, en la Virgen? ¿Cómo se fue configurado? La Virgen fue Niceto, porque en esa conversación... Porque la Virgen sí es originaria de esa iglesia. Sí, de San Juan de Dios. Estaba allí ya, estaba allí ya. Sí, nosotros estamos estudiando, porque queramos saber los orígenes de la Virgen, lo que pasa es que es muy difícil, estamos estudiando, y por lo que se ve, la Virgen ha estado allí casi siempre, ¿no? De hecho, ya te digo, Niceto fue el que en esa reunión dijo, así, pero en torno de charla, no estábamos hablando tampoco nada en serio. Pues yo sé dónde hay una Virgen, nos quedamos todos mirando, tú sabes dónde hay una Virgen, ¿cómo? Sí, sí, que yo sé dónde hay una Virgen. Bueno, ya está, al cabo de los días, pasaron los días, seguíamos hablando del tema, y diciendo, ¡ay, es San Juan de Dios! Vamos a ver si las madres nos dejan que veamos la Virgen. Fuimos a San Juan de Dios, ya ves tú, cuatro locos, hablamos con Sol Pura, que era la superiora, que eran las monjas, las mercedarias, las que llevaban al hospital de San Juan de Dios, y la mujer nos dijo, dice, hombre, yo una Virgen aquí, yo no sé, dice, bueno, ahí en el coro, dice, ahí en el coro hay una imagen, dice, pero eso, yo no sé si eso es una Virgen, o eso, yo no sé, eso... Estaba allí desterrada. Y entramos al coro y estaba allí el pedazo de Virgen K, porque era una firma... Y lo vio y lo viste de otro lado. Aquello fue... Estaba vestida de monja, completamente, con un rostrillo, que le veía nada más que la de él, las manos las tenía hechas por vos, una coronica que se conserva, la conserva la hermandad, que tenía una coronica así, muy chiquita, de latón, puesta encima, y estaba arrumbada en una esquina del coro, y aquello fue un flechazo. Un flechazo. Yo siempre digo que yo creo que fue ella la que nos estaba llamando, la que estaba diciendo yo, a mí me han dejado aquí metía, sacarme de aquí, que este no es mi sitio. Este no es mi sitio. Sí. Y conseguiste engrandecer a esa Virgen, que sin duda ha estado en el ostracismo durante muchos años, a lo mejor estaba olvidada, a lo mejor tiene una historia, es lo que tendréis que averiguar, a ver la historia, quién la hizo, cómo se la hizo. Estamos en ello, se está investigando. Cuando se consiga, pues ya lo sabremos, evidentemente. Pero consiguió aglutinar a ese, en principio, ese grupo pequeño de personas con ese entusiasmo, con frades, con esa dedicación exclusiva a todas las hermandades. Y conseguiste una hermandad que ahora mismo es un punto de referencia de empleo. Porque los miércoles santos, el pregón solo había aprendimiento. y por lo tanto le habéis dado un colorido, una espectacularidad al miércoles santos, porque yo he estado viviendo mucho tiempo en el abrevaero y he visto salir esas imágenes durante muchos años y sí que aquello era espectacular y sigue siendo. Y sigue siendo. Gracias a Dios, La verdad que tuvimos mucha suerte porque esta hermandad tuvo la fortuna de que enganchó muy pronto con la gente joven. Mira que los que, aparte de mí, Fernandito y otros poco más, los demás, eran gente más mayor. Pero yo no sé, yo creo que fue por el planteamiento. Yo creo que vosotros conseguiste en aquel momento el cambio de visión de las cosas. Porque los amigos de mayo y entonces eran tú con ruedas y empezaste a utilizar el tema del costal y ya la gente se fue animando más. Yo creo que coincidió con aquella fecha. No sé, yo no estaba aquí, si coincidió con aquella fecha. Yo creo que fueron circunstancias. Yo creo que el cambio al paso del costal llamó mucho la atención. El primer año al que yo fue, hay por ahí un vídeo donde se ve la primera salida de la hermandad. Había hasta insultos, que se oyen el vídeo en la plaza y allá está hasta insultos, ¿no? Que yo, pues... ¿Insultaba el público? Sí, sí, había insultos de la gente. ¿No sé por qué? No sé por qué. O la gente no lo entendía o la gente... Tú sabes cómo somos aquí, empleo muchas veces, ¿no? Y muchas veces que se dice, aquí se forma una hermandad pero no se forma otra cosa. Para hermandades siempre hay gente. Sí, sí, sí. Si Luciano se monta una empresa y... Y empleo se monta en hermandades. En hermandades. Bueno, no son las cosas así. No son las cosas así. Porque muchas veces... Eso tiene un trabajo muy complicado, muy aurdo y de muchos años. Y muchas veces en varias hermandades repiten muchas personas. Aunque no solamente aquí empleo... Por ahí sí está la gente más acostumbrada a tener su hermandad. Y su vida es su hermandad y dedicarse a su hermandad. Aquí empleo... Yo desde que nací a mí me apuntaron a la soledad porque mi chacha era de la soledad de toda la vida, mi padre era de la soledad, mi tío Juan era... Y fue hermano mayor. Y yo antes... Pues nada, Nazareno ya estaba apuntado a la soledad. Mi madre es Nazarena. Tu madre... Paquita es Nazarena. Nazarena. Pues el niño apuntado al Nazareno también. Yo estoy en toda la hermandad también. Claro. Y pasa como a ti. Y yo además, yo tengo la peculiaridad que yo hice. La comunión con don Ángel en la Campella de la Columna. Yo por eso me gustó mucho la columna. Me gustan todas. Todas. Pero tengo una vinculación especial con ellos, ¿no? De siempre, ¿no? Porque yo hice la comunión allí y mis recuerdos con ocho años, nueve años están allí. ¿Cómo podemos plantear ahora mismo con este año que hemos tenido tan complicado de pandemia cómo la hermandad ha llevado eso y sobre todo cómo tú te sientes como hermano mayor y responsable y máximo de la hermandad en este momento? Ha sido duro. Sobre todo este año. Este año tan duro. Ha sido duro. Nosotros perdiendo una Semana Santa y que vamos a perder otra. Pobre de la Segunda oí la radio subiendo para arriba del taller escuchaba y ya le estaban echando cálculos en Málaga estaba escuchando Canal Sur no sé si era la radio o no sé cuál y ya le estaban echando cálculos a la cantidad de millones que se van a perder. y no estamos hablando de ninguna y lo que esto influye en otros sectores. Aparte de lo del culto en otros sectores. En otros sectores. Claro. Luego después yo como hermandad este año ha sido duro. Ha sido duro porque es que nos pilló a todos bueno ya la Semana Santa el año pasado porque nadie contábamos con esto. Yo de hecho siempre le digo a los míos a los de mi hermandad digo tenés en cuenta digo que la última imagen que salió en Priego antes de la pandemia fue el Cristo Nuestro que fue el Viacruci pero fue y nadie teníamos constancia y a las dos a la semana siguiente se cerró todo. Entonces nosotros teníamos la Semana Santa plantea el tema de las bandas el tema de todo la compra de cera cuartelillo cuartelillo tuviste que cerrarlo. Cerrarlo completamente. Cerró se abrió un par de semanas nomás y se acabó. Dos semanas las dos primeras semanas y luego después el animado a la gente todos metidos en casa muchas videoconferencias muchas whatsapp pero fue duro. Luego después te digo una cosa como la hermandad nuestra vivió el año pasado el miércoles santo espectacular acompañó el tiempo acompañó todo pero aparte hicimos un vídeo interno no fue un vídeo que se fuera que se diera a la luz en el que cada uno desde donde estuviera porque hay gente conociendo nuestra hermandad mucha gente joven que uno está en Granada otro está en Sevilla otro está en Madrid otro está estamos diseminados desde el sitio donde le pilló a cada uno que contara la experiencia suya de lo que para él y para ello era ese miércoles santo que ese año no íbamos a poder tener bueno el vídeo dura una hora y el vídeo a mí se nos caían lagrimones como puños porque la gente se volcó se sinceró y luego después lo vivimos muy intenso durante todos los días el grupo de Chano paró gracias también a la televisión local que fue emitiendo la retransmisión de otros años y eso también que ahora es que no la gente me mandaba vídeos que habían salido a la calle a cantar una saeta al barcón el otro que había salido con el clarinete con un tambor a la calle espectacular y luego después a partir de esa semana santa este año ¿tú crees que nosotros que vamos a estar la segunda semana santa sin disfrutarla sin vivirla con la intensidad que vive Priego Priego con Francia de esos días tan especiales yo creo que ni en tiempos de guerra han estado dos años no se van a saltar sin salir los titulares más importantes eso va a pasar ahora y lo vamos a vivir nosotros y no creo que ya con las medidas que están tomando que vuelva a pasar que la gente apueste por la investigación por la ciencia que nos cuiden que no tengamos ningún problema lo suyo es que esto nos sirva de experiencia lo que pasa es que el ser humano somos como somos y la experiencia no dura lo que no dura el chispazo en la cabeza y luego después se nos olvidará luego nos olvidará nos relajaremos pero ojalá nos sirva de experiencia como tú dices la inversión en la ciencia es muy importante en España y en España no solo por esto que está pasando sino por el futuro sino por el futuro de cuantos y cuantos jóvenes que nos hartamos de enseñarlos que nos gastamos los dineros en la enseñanza y preparados y una vez que están los tíos preparados y lo disfrutan en otros países es que macho vamos a pensar un poquito con la cabeza hay que apoyar y luego eso pero luego y para el futuro como hombre yo el futuro espero que esto y ahora después vamos a hablar de tu trabajo que tu trabajo tiene tela bueno tiene filigrana si 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 muchas hombre yo el futuro lo veo con esperanza yo espero que como he dicho que esto no sirva yo espero que si que esto porque además en la situación que estamos hoy en día la sociedad si hay que aguantar se aguanta pero las cabezas empiezan a decir que con nuestra cultura que es muy social de estar en la calle de estar relacionado y las mandadas pues tenemos que ir como hemos hecho este año vamos reinventándonos hay que reinventarse lo que antes se podía hacer es así pues si ahora no se puede hacer hay que cambiar si hay que ir reinventarse inventando cosas cosas que algunas veces salen mejor otras no pues bueno si no sale bien las cosas no se hacen ¿hay alguna alternativa para habéis pensado en algo concretamente para aportar una idea que lo mismo lo habéis hablado pero no habéis concretado nada pero referente a este año el viernes santo por ejemplo ¿qué se puede plantear? sacar la imagen de la puerta de la iglesia que la gente la vea luego volverla a meter no 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 lo primero porque ya salió una circular desde el obispado que tiene prohibida prohibida todo lo que es manifestaciones fuera de los templos es decir nosotros el vía cruz y que lo tendría esta semana que lo tendríamos pues ahora pues nos lo vamos a poder tener con el cristo entonces lo que haremos es pues hacerlo en la iglesia dentro con las medidas de restricción la capacidad de la iglesia lo que dé la capacidad de la iglesia y ya está lo mismo que los cultos pues se seguirán haciendo con normalidad con todas las medidas y todo lo que se pueda y luego de aquí al miércoles santo pues algo intentaremos hacer pero lo viviremos ¿y cómo ha sido tu experiencia de estar ya? pues ya vas cinco años de hermano María ¿y eso cómo es? cinco años ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿que no había nadie? ¿y tú tuviste? ¿ha pasado lo que hubo? la pandemia la pandemia el año pasado se paralizó todo claro si no podías tener reuniones no podías llamar a la gente ¿eres hermano mayor en funciones? sí con muchas funciones sí con muchas funciones en lo alto pero sí ¿qué ha significado para ti ser hermano mayor de ser mandado durante mucho tiempo? desde tu corazón mucho hombre yo tenía yo tenía claro que yo quería ser hermano mayor de esta cofradía pero más que nada porque ya te he dicho desde que nació estoy ahí desde que esta cofradía nació estoy ahí yo me tiré todos los años que Niceto fue hermano mayor que fueron ocho o diez años si no fueron más yo me los tiré de secretario al lado de él de secretario ya ves tú y yo nunca jamás he dejado esta hermandad porque es que para mí es como un hijo para mí es como un hijo es que lo has parido tú y luego después y lo has engentrado tú desde el día que fuiste a lo alto a ver a la Virgen y te iluminó tiene mucha historia esta hermandad en eso pero para mí ya te digo yo quizás yo decía antes cuando me presenté yo decía y se lo decía a ellos yo digo yo creo que no es el momento más adecuado a mí me hubiera gustado esperar un poquito más pero lo mismo que pasó aquel día en el coro la Virgen llamó ¿te iluminó o algo? y ya está y si ella manda y dice hay que ir pues hay que ir y tu trabajo ¿cómo va el tema ahora de la talla? el tema de la artesanía de crear arte pues vosotros soy artista soy escultor de la madera y en cierto modo os gusta pintar os gusta yo muchas veces digo yo personalmente me gusta fijarme mucho en los escultores del renacimiento que no eran solo escultores eran artistas arquitectos de todo le pegaban a todos los palos y no la asustaban a mí me encanta eso y yo por eso yo me encantaría pero bueno yo estoy viendo donde he nacido yo priego lo llevo si tengo espinitas clavas como todo el mundo pero y en el tema nuestro ahora mismo está la cosa mal está la cosa mal porque la artesanía sobre todo la talla en madera el dorado la imaginería está muy volcada últimamente en lo que son las hermandades en la semana santa en la semana santa en la semana santa en la semana santa hombre yo te digo yo en mi taller el año pasado cuando pasó todo esto yo tenía mis trabajos se terminaron trabajos lo que había desde ese día ahí no se ha movido una no se ha movido nada presupuesto hombre me puedo dar un presupuesto hombre pero que no sea es que es que no no se puede cargar un todo y que salga dos duros como yo digo digo como artesano y autónomo has tenido en cierto modo esperanza o has tenido ayuda porque evidentemente no te van a dejar o has tenido que vivir de tu renta todo este tiempo vivir de la renta y gracias a que mi mujer tiene su trabajo y trabaja y en la que ella ahora mismo se ha echado la espalda a la casa si no fuera por ella hombre habría que haber tirado por otro lado a ver soltado soltado bar tú lo como que es que dice y tiras por otro que no lo descarto porque si la cosa dios quiera que no se mantiene así el tema de la artesanía está muy tocado está muy tocado por eso porque es que ha sido una yo entiendo y que ahora yo he tenido las dos vertientes en esta crisis una como artesano sufriendo y otra como hermano mayor entonces yo entiendo que las hermandades no pueden además las hermandades se han volcado con lo que se tienen que volcar que es la obra social los ingresos más o menos que pudieran tener una hermandad de eso eso se ha ido destinando para ayudar a la gente tú sabes lo que se ha hecho empleo y por ahí fuera todo lo que se está haciendo ahora yo muchas veces también le digo digo que yo digo que los artesanos también vivimos de la gracia a la hermandad que comemos claro digo y lo que pasa que de esto no se acuerda nadie digo porque lo ven como un la gente de fuera de las cofradías lo ve como un artículo de lujo y ya es un artículo de lujo yo lo reconozco es un trabajo artesano eso no es no es una máquina porque lleva muchas horas claro que es el problema que tiene que lleva muchas horas y pero luego después también es un patrimonio que se crea nosotros estamos viviendo el turismo de un patrimonio que se creó pues si seguimos manteniendo patrimonio creando patrimonio el día de mañana se podrá seguir teniendo cosas si no se crea nada si no se hace nada hombre nuestro trabajo iría al traste completamente pero también repercutiría en lo que es la sociedad ahora por ejemplo plantear arreglar un retablo eso es un trabajo para ti si ahora es una hermandad o una iglesia organizar digamos recuperar un retablo que está un poquito deteriorado porque el otro día estuvo la consejera de cultura que estuvo aquí y van a echar una manilla ahí con el retablo de la Asunción que es una verdadera obra de arte entonces ahí entraríais vosotros o se lo van a llevar para la gente de fuera eso se lo llevará seguro la gente de fuera yo creo que sí hombre lo primero porque las cosas de palacio ya vienen a apañar apañar de palacio pues me parece muy feo que acá hay que arreglar nuestro patrimonio nuestro patrimonio cultural y que tengamos artesanos aquí válidos y capaces y que no sean capaces de contar con nosotros eso es lo que es feo nadie profesa en su tierra ¿no dicen eso? yo por suerte o por desgracia hombre yo he trabajado para muchas hermandades de aquí de Priego yo eso lo reconozco y han contado conmigo y todo lo que yo he podido y en mis manos ha estado se ha hecho y se hará el día de mañana pero también es verdad que a nosotros y yo porque conozco el gremio y conozco la gente y a los artesanos de Priego la mayoría de las cargas de trabajo vienen de fuera claro pues me parece un feo que sobre todo que no cuenten con nosotros estamos en una situación especial de pandemia donde hay poca actividad económica no solo a nivel cultural porque no hay procesiones no hay actividad a nivel de hermandades y que los cuatro artesanos cinco que hay en priego además buenos y reconocidos que tengan la oportunidad ahora de hacer una restauración de un retablo de una iglesia de nuestro pueblo que se lo adjudiquen a una empresa de fuera yo quiero ser crítico pero eso está muy mal yo no lo sé lo menos tendría que haber contado tendría que haber contado con vosotros normalmente las empresas y si no lo podéis hacer pues buscamos a quien tengamos que buscar normalmente las empresas que se encargan de estas grandes restauraciones son empresas aquí en Priego no hay empresas que se dediquen a una infraestructura grande como eso entonces vienen de fuera ahora yo no sé si esa empresa que viene de fuera podría haberte contratado a ti si luego necesita mano de obra necesita para así que pueda retirar de la gente de aquí eso sí si uno tiene capacidad de poder hacer eso lo menos cuenta con los artesanos que hay en Priego que lo mismo te pueden hacer cualquier restauración yo no entiendo mucho de capiteles de cosas de esas de todo lo que es la talla de madera porque eso es todo de madera entonces contanos a ellos yo no estoy criticando con eso al ayuntamiento de Priego porque es el que está ahora si hubiese estado otro me va a jugar eso no tiene esto no tiene color como digamos yo he trabajado yo he trabajado mira uno de los de las tres facetas que yo más o menos hago vamos que yo llevo en el taller porque por suerte en el taller de Iniceto nosotros aprendimos como se aprendía antiguamente y se aprendía todo es decir tú aprendías la talla pero también aprendía el dorado con oro aprendía un poco de la imaginería y aprendía un poco de la restauración entonces yo por ejemplo dentro de la restauración como estaba hablando yo una de las cosas más orgulloso que estoy era de haber trabajado y de haber y de que me hubieran encargado la restauración de la altar de las caballerizas reales de Córdoba en una torre si se hizo aquí en Priego lo hice yo aquí en mi taller cuando entra al barrio de San Nicolás que hay una escalera a ti ya 5 cuando ya va entrando pues hay una torre por donde los caballeros cuando iban a la guerra o iban a la lucha y estos salían entraban y había un pequeño retablo de una virgen de Belén y allí es donde ellos se santiguaban y donde estos y hacían su oración su oración y ya de ahí salían para la guerra para las contiendas y pues mira de Córdoba vinieron y contactaron y se hizo y además ahí está que se puede ver además tiene una verja que pasa es una torre como la torre de la Calahorra una especie de signo pero está la verja siempre abierta y se ve el retablo donde está también también no has participado en un resultado de Monturque o de algún por lo tanto en imaginería sí además una pieza que tú ya tienes un currículo y entonces lo que yo no entiendo es como nuestra hermandad por ejemplo nuestra gloriosa hermandad en Nazareno o las confradías que están vinculadas a ese templo como a San Francisco como no cuentan con gente como vosotros que soy de emprego es lo que por ahí que yo no puedo yo no puedo roer pues mira un día me te voy a buscar a otro pero al menos te pregunto a ti antes que nada no hombre el problema de un mira el problema de las restauraciones grandes cuando te metes en temas de retablo y cosas de esas que son restauraciones costosas es que una hermandad no puede robar eso económicamente no lo puede robar pero si le da los dinero a la Junta de Andalucía sí pero es difícil que la Junta hombre ahora están ahora están ayudando y se van a hacer 40.000 euros te van a soltar la Junta de Andalucía pero bueno por lo menos están intentando ayudar y están eso y que se mueva un poquito luego después la hermandad de Priego hombre yo aquí hermandad de la Tolora la ha trabajado muchos años pues hermanos de la Tolora es que han sido artesanos y si la han trabajado y se han hecho cosas maravillosas la columna pues la han trabajado gente de su hermandad tú le trabajas tu propia hermandad yo le trabajé yo vamos el trono de la columna yo participé y ahora en la hermandad que estamos el trono de Jesús preso ahí está lo vamos haciendo poquito a poco lo estoy haciendo yo confiaron en mí que no está terminado todavía no tenemos que ir por partes porque es que es lo que pasa gracias tendría que haber hablado con Patricia del Pozo a ver si no te va a hablar tiene que ser poco a poco hoy no es como antes que las hermandades se embarcaban y decían un trono yo sé que tú eres un tío muy prudente eres un tío noble un tío con valores yo quería meterte los dientes para que le saltara pero he visto que sabes defender muy bien el terreno evidentemente esta subvención que va a venir se la dan a la hermandad de Nazareno Nazareno es el que tiene que averiguar aquello y él podía haber contado con los altos no de priego es que no es una crítica es que no te digo que no haya entrado te digo que es que desconozco que no sé que lo van a hacer es que no lo sé entonces no sé si es de priego lo mismo a lo mejor es de priego no lo sé no lo sé de verdad que no pero bueno mira si es de priego mejor y los particulares te encargas ahora de trabajillos cuando copias se llaman cortocopias con copias espejos muebles de todo se ha hecho te encargas te encargas cosas ahora mismo está la cosa muy parada está muy parada ahora vamos y otra faceta de Miguel Ángel que esa es espectacular porque como te veo en el teatro eres un poco cómico no te he dicho que me gustan los renacentistas me gustaba que se metieran en todos los fregados y eso del teatro ¿cómo te vienes esa afición? porque además te he visto interpretar y lo vas a hacer de vitalencia sí, ¿no? muchas gracias por eso que has estado en el acto del estudio con el Talitaki con el método Stanislaski no hombre pues es una afición es una afición que yo no la tenía muy presente tampoco hasta que un día pues a través de los amigos y con la diabla oye venga vente esto ¿por qué no pruebas? porque no pues vamos a probar yo tampoco soy un tío que cara tengo ¿sabes? si eres un hombre del arte el arte está por todo por eso te digo y uno que no le importa echarse cosas encima y lo malo que dice fue probar porque eso es un gusano que se te queda adentro y que te pica el estar yo imagino que a los músicos les pasa igual las tablas al pisar las tablas las tablas y cuando se sube el telón y se sube el telón y empieza el primer acto ese momento es horroroso ese momento es horroroso un coquillo en la espalda y todo frío ya una vez que empieza y ya ¡pam! para adelante pero la media orilla esa de que se va a empezar de que el telón está echado que se oye murmullo de la gente en el patio de butacas que van a los compañeros que también están nerviosos el de las luces el de las luces el otro probando cada loco con su tema el de los oídos aquello antes de que se abra el telón a una casa de locos pero ese momento que no te hable nadie déjame déjame tranquilo que no me hable nadie porque es que pero luego después rompe las mariposas y sale todo tiene mucho trabajo el teatro muchos ensayos muchas tardes perdidas de tu tiempo de libre para no ganar nada porque eso es una misión no, no, no eso es totalmente altruita pues imagínate tú los profesionales que tienen que hacer dos sesiones y tú y coge los bártulos y vete a otro pueblo y otras dos y te llame yo entrevisté a una persona en el año 2006 que además es un secundario de lujo llama Alberto Alonso que ya ha muerto Alberto Alonso no me puedo me han matado se ha obligado hace dos meses joven bueno ha muerto mi amigo Alberto me he quedado muerto la cuestión es ya después recuperaré esto es para que veas que la gente ahora me han matado si yo hace eso voy para arriba bueno la cuestión es que Alberto Alonso me decía me decía los actores vivimos de esperar de esperar que nos llame un productor un director un productor y muchas veces no tenemos trabajo y estamos viviendo de esperar y cuando te ofrecen un trabajo pues lo llevas a cabo y y se acaba el trabajo y otra vez a esperar y otra vez a esperar la vida del artista es dura la vida del artista hombre yo te hablo a nivel a matar pero cuando tiras es del olvido y después de haber hecho tantas películas tantas series este que te estoy hablando yo Alberto Alonso hacía el papel del comisario malo en Cuéntame para que tú lo entiendas el comisario malo en Cuéntame ese también estuvo en Priego estuvo grabando con nosotros en Priego ha tenido una cultura muy grande en tema música en tema de teatro en tema de lica en tema Priego era te estoy diciendo había tres tres grandes festivales en España y uno era de Priego y uno era de Priego eso lo hemos vivido sobre todo yo que tengo 62 años yo vivía en los coletazos pero antes lo hacían en la Fuente Reyes la creen de la creen la creen de la creen lo máximo que había venía Priego en aquellos veranos en el mes de agosto y antes de la feria en cada agosto nos sentábamos muchas veces en la puerta del barrio para ver los trajes de noche aquí en Priego venía lo mejor yo tengo una anécdota de los festivales y eso me pasó estando en el en el taller con Niceto Niceto conoce a mucha gente y uno de los que conocía era yo creo que a lo mejor tú lo has llegado a conocer a Moncho que era peluquero de la reina entonces éramos amigos de Niceto porque Moncho era de Almedinilla entonces venían los veranos venían para los festivales y todo eso se pasaba y era y estuvo Rocío Jurado aquí en Priego y nos metimos para ver la actuación con él a decir que vamos que vamos que esto que lo otro y se ve que Rocío Jurado estaba en el hotel Vigo parando y se enteró de que estaba que estaba Moncho y se lo buscó llamó a una persona lo buscó Moncho estaba con nosotros y tú sabes cómo son también los artistas la petarda esta yo estoy aquí disfrutando que me deje a mí que no vaya ya a ningún lado nada nada ni que fuera la jurado ni que fuera que estaba en su momento pero al final dice bueno insistió y dice venga vamos a ver lo que quiere y fuimos y vení vení y era para que la peinara porque la chavala que traía la Rocío Jurado pues no no lo estaba haciendo lo que ella quería y lo cogió a Moncho y le decía hombre moncho por tío dice peíname y enseña a esta cómo se hace un moño que no se caiga mientras estamos actuando hombre por Dios y cogió el tío le quitó el moño y hizo así cinco segundos y terminó la tía la actuación no se le maneó un pelo y un pelo claro y aquello era espectacular pues como te digo eso tenía la crema de la crema aquí en Aprego ojalá se pudiera eso de equiparar de teatro pero va a tener mucha cultura con José Bódalo y con cómo se llamaba aquel actor ay que me encantaba el hombre estuvo haciendo una odisea esa de César impresionante bueno yo es que cuando me acuerdo como ahora ya me he enterado se ha muerto ya estoy ya estoy empintado pero que me alegro mucho de que tú seas como eres de que representas precisamente ese carisma que nos da imagen a los trienses porque nosotros no podemos dejar de ser los que somos aunque intentemos ser muchas más cosas pero la gente tiene que tener siempre sus raíces y sus orígenes muy claros y la cultura y las costumbres son lo que hacen que un pueblo avance ¿no? y sin duda las cofradías ayudan mucho no solo económicamente a empleo sino a nivel cultural a nivel de actividades a nivel social a nivel también espiritual de las personas que también se necesita a nivel de todo yo no sé últimamente porque en los últimos años estamos entrando en una dinámica ya no solo en el empleo en el empleo llevamos unos años regulares pero a nivel general casi de autodestrucción no entiendo que ganamos ni que vamos a conseguir con esto nos estamos echando a pelear queremos olvidar nuestras raíces para estar más unidos que nunca ahora si ahora no nos unimos más de su león y tú ¿y cómo ves tu pliego? ¿cómo ves tu pliego de cara al futuro? de cara al futuro ya sin parar ahí concretando y terminando hombre yo de cara al futuro yo espero que esto coja otro color y sobre todo que el año que viene este año el año que viene que salga tu titular aparte de hermandades a nivel general a nivel general yo espero que poco a poco esto vaya a conseguir y en otro carisma yo se me caen dos lagrimones como le digo yo a mi niño como dos sopas de salmorejo paseas por la ribera se me viene el mundo encima se me paseas por San Pedro y este viento de santo y el viento de santo y el joven de santo en las calles de sierras que yo tengo fotos que yo las grabé porque yo estaba yo estaba haciendo actividad en mi negocio de reparto de domicilio y esos días trabajé evidentemente pero la puerta cerrada y cuando salíamos a las 4 de la tarde y cogí fotos a tu plaza al personal de dios y un tiempo espectacular de bueno de bueno ya ves tú porque el año anterior llovió no más grande puede haber llovió ese año ese año y no el otro yo eso yo espero que hay alguna hermandad que lleva 3 o 4 años sin salir sin salir sin salir para estos dos que van a pillar eso es una ruina una ruina en todos sentidos bueno y luego priego eso que siga que ojalá vaya esto de tu pueblo y qué es lo que podemos decirle a nuestros paisanos y plegenses para que tengan esperanza para que tú que le dirías así ya desde tu sentimiento hombre yo yo lo único que que pienso es que deberíamos de estar ahora más unidos que nunca eso eso por descontado porque las cosas esto pasa como con la guerra ahora estamos en la guerra pero señores que por ahí viene la polguerra entonces vamos a tener la hora de jastiasa y vamos a unirnos y vamos a dejarnos de tontería vamos a luchar porque esto vaya para adelante que luego si salimos de esta contendia vienen problemas más malos que hay que recuperarse que hay que recuperarse claro por eso te digo y luego después pues que que un pueblo que no olvide sus tradiciones nunca que se luche por las tradiciones de un pueblo a mí me encanta cuando voy a pueblos de por ahí de Andalucía lo arraigado que tienen los andaluz yo priego muchas veces he hecho en falta eso esa idiosincrasia esa defensa de sus tradiciones en el habla en esto de su costumbre de su esto que lo llaman cateto que tú me llames cateto que tú me llames como a ti te dé la gana pero esto es lo que yo me ha mago y esto lo defiendo yo a capa y espada nosotros aportamos más que que desaportamos claro a la cultura de España hombre por supuesto y hay que estar orgulloso de eso hay que vivir de las raíces hay que mirar hacia el futuro no estoy diciendo que nos quedamos anclados en lo pasado sino que con nuestras raíces miremos al futuro y luchemos por un priego mejor y calabramos y a ver si ojalá la industria aquí en priego alguna vez calara pero bueno ya está mucha esperanza y a seguir bien y mucha risa te juro por mi madre que me lo he pasado bien que ha sido una entrevista agradable tú te has sentido cómodo tú sí esto ya se queda grabado para la posteridad algún día tus nietos la verás y dirás mira mi abuelo mira que colgado estaba mira lo que decía no se enteraba de nada va a ser sin duda un documento periodístico y histórico porque hay muchos personajes que van a aportar esto que nosotros hablamos ahora se queda ahí grabado y va a salir algún día te agradezco mucho tu presencia aquí muchísimas gracias a ti sobre todo en nombre de mis compañeros somos los que hacemos este trabajo de coordinarnos para que salga una cosa bonita sin guión que quiero que la gente sepa que aquí no hay guión que aquí es todo espontáneo todo naturalidad y no hay mala intención en ningún aspecto porque es la idea del programa al contrario que la persona se sienta cómoda y pueda hablar de su corazón y de sus sentimientos y tú la has conseguido yo me siento me he sentido cómodo y agradecido a vosotros ya no solamente por esta entrevista si me permite un momentito sino por la labor que también habéis hecho durante esta pandemia sé que hace poco a través de la agrupación de Acaofradía se os ha reconocido pero yo sí que me gustaría que la gente de Priego también valoráramos lo que tenemos yo sé que gracias al esfuerzo vuestro y conozco a muchas personas que trabajan aquí y sé lo que cuesta la semana santa del año pasado las pechacurras que se metieron hay mucha gente que la ven gracias al trabajo de estos compañeros que no pueden salir de su casa que están en la cama que están en cualquier lado o que están fuera o que están en Barcelona o que están en Barcelona o que no pueden venir o lo que sea que antes no se podía venir ahora sí pues tanto la semana santa como la retransmisión hasta los eventos cuando se hace teatro y luego vosotros lo reponéis para que llegue también la cultura que se hace en priego que hay que estar también orgulloso de la gente que aquí hay la cora los grupos rocieros mucha actividad cultural y todo eso vosotros también lo estáis retransmitiendo lo estáis recogiendo y lo estáis enseñando por vuestra ventana que llega a muchísimos lados así que yo yo lo que estoy agradecido a vosotros muchas gracias pues a los miguelajes por estar aquí que hoy de verdad que me has emocionado y te deseo mucha suerte para ti para tu hermandad para tu familia para tu hijo para tu mujer para tu vida y para tu trabajo que recuperes el estatus quo que te decía antes que ahora se ha quitado un poquito perdido nosotros seguiremos no sabemos nada más que luchar no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista pero bueno muchas gracias a vosotros muchas gracias no hay mal Gracias por ver el video.